Música Muévete, ven ahora Comenzó tu liquidación con todo vestuario a mitad de precio Suéter Beetle Unánim, 4.950 pesos Música Abrigo Bonded Unánim, 9.950 pesos Ya comenzó tu liquidación con todo vestuario a mitad de precio Muévete, La Polar, Llegar y Llevar Música Me encanta cuando se te enciende el corazón Me encanta cada gesto y cada sensación Yo soy, me encanta Contigo digo cosas sin tener que hablar Es tu manera de decirme que aquí estás Papá, papá ¿Cómo está la mamá? ¿Estamos bien? Caro si me encanta Las contradicciones, dudas, la rabia Es mentira, déjame, no te quiero escuchar nunca más, nunca más Gloria pide a gritos un poco de aire fresco Y vos que sea acá, hoy voy a tomar la decisión de sacarte la banda La búsqueda de Sergio Y tú, soy su exmujer Que es hacer lo correcto Camila y su cómplice No importa lo que digan Rodrigo y su guerra personal Rodrigo será mi vodka La serie que va de frente Bienvenida a realidad Viernes 22 horas En TVN Producimos el asfalto Que une a todos los chilenos Producimos el gas licuado Que te da el fuego hace más de 50 años Producimos el calor de hogar Que te abriga cada invierno Producimos la gasolina Que te permite alcanzar tus sueños Enap La principal y más segura fuente de combustibles de Chile Productor de nuevo diésel Ciudad Plus de calidad mundial Que hará de nosotros Una ciudad más limpia, más pura Y con la energía que todos necesitamos Enap Dísel Ciudad Plus Dísel de calidad mundial Por fin llegó Diet Placer de Soprole La nueva línea de Yogurts Diet Con muy pocas calorías Y los más ricos sabores Pai de limón Strudel Selva negra Tartaleta de frambuesa Diet Placer de Soprole El más rico placer Sin remordimientos El nuevo ganador de Kino Se la jugó por Kino Máquina Eligió sus números Y se llevó más de 112 millones El afortunado ganador es de Recoleta ¡Felicitaciones! Juega tú también Kino Máquina Kino Máquina Ahora tú eliges Comenzaron los precios marcha atrás Chevrolet Una oportunidad irrepetible Que si no aprovechas no hay vuelta atrás ¡Compruébalo! Solo Chevrolet Tiene los precios marcha atrás ¿Por qué llevas marcos al aire? Porque no pesan Porque me gustan Porque no se ven Porque están de moda Lleva tus marcos Bonardi al aire Más cristales de policarbonato Desde 49.900 pesos Ópticas GMO Número uno en servicios ópticos Yo me esfuerzo Para que ellos puedan disfrutar Yo me esfuerzo Por entrar a la universidad Yo Por hacer lo que me gusta Yo me esfuerzo Para que mis hijos Puedan llegar lejos Yo Por tener una mejor comunicación Para que todos puedan VTR se esfuerza Y lanza el triple pack light A un precio que te sorprenderá Contrátalo hoy Llamando al 600-609.000 Nuevo triple pack light De VTR Ahora todos pueden